¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con otro vídeo de Mad Max. Uy, qué cámara más rara. Estamos en el campamento de Goodgash y básicamente vamos a hacer lo que dije en mi anterior vídeo. Vamos a... Bueno, Teringate, quiero ver si aquí hay una base. Yo creo que hay una, por el loco que hay de las montañas estas y por los caminos que veo. Por eso lo que voy a hacer primero es ir a hablar con este por si me da alguna información y luego me dirigiré aquí para ver qué me puedo encontrar y si no hay ninguna base pues iremos directamente a por este campamento de aquí y luego a por este campamento de aquí. Y una vez que tengamos hechos estos pues me quedará ir a por este, dar la vuelta por aquí, aquí no sé si hay uno, creo que aquí no hay campamento, dar la vuelta por aquí pero ir hacia aquí para hacer la misión y luego ya podremos centrarnos en ir más para arriba y hacer más cosas por arriba o depende de lo que toque. Y aparte aún tengo pendiente ir aquí. Pero eso ya lo haré más adelante porque este ya está destrozado, este también, aquí también. Así que vamos a hacer eso, vamos a dirigirnos aquí primero. Y para ello vamos a entrar a nuestro vehículo. No sé si lo dije en el anterior vídeo, no me acuerdo. Me he comprado un mando de Xbox One y he pasado de jugar este juego con... He pasado de jugar el juego con el teclado y el de jugar el juego con el que se ha disparado. No sé dónde está frenado. A ver, solo un momento. Vamos aquí. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, botón más. Para el del vehículo. Ah, solo hay un freno. ¿No hay un freno de mano? No, no hay un freno de mano. Vale. No hay freno de mano, pues entonces sin freno de mano. Supongo que si se pulsa bien el freno normal tiene que funcionar. A ver, seguimos. Vamos, vamos, caña, venga. Vamos, vamos. OK. ¡Enemy! ¡Los orn in on us! Cómo, ¿y? Yes, I understand. If you need Chung to come a drivin', ¡Suscríbete al FLAIR! Vale, son los de convoy, no tiene nada que ver con la base. Pues muy bien. Gracias por la información, pero no me importa. Esas son las montañas... ah, no, a ese lado... Ahí están las montañas, ahí. Pueden intentar subir por aquí, a toda hostia mala, ¿por qué no? Recto por ellas, en vez de por el camino. Este es el del mapa, sí, simplemente subir por aquí. A ver qué hay arriba. Seguro que hay algo para hacer. Y aparte, ahí estamos. Vamos a ver qué nos encontramos aquí arriba. Vale, sí se puede subir. Vamos. Ah, no sabía, hay un campamento aquí dentro. Hay un campamento allá abajo. Ahí, ¿qué es este botón? Ahí está. Ah, y aquí hay información. Vale. La información estará más allí. Bueno, evidentemente, si voy muy rápido, pego un salto, quizá llegue y todo. O desde allí, por lo menos. No sé, pegar un salto dentro de la base. Creo que debería ser posible. ¿Me arriesgo? Venga, ¿por qué no? Vamos a probarlo. A ver, el salto... Espera, no, casi no lo veo. A ver, hay que ir un poquito para la izquierda, para la derecha. Entonces, por aquí... Vamos. Vamos. Vale, no es buena idea. No se puede saltar por allí. Bueno, había que intentarlo, ¿no? Supongo que es una caída demasiado alta, aunque nos han hecho explotar en el aire. No hemos llegado al suelo. Pero bueno, sabemos lo que hay. Así que... Sabemos qué hacer ahora. Vamos. Carga, carga. Ah, mira, ahí nos ponen delante. Oh, qué bien. ¿Dónde está la mujer o...? Ahí. Vamos a ver. Nooo. Nooo. No, no, no. No quería matarlo. Ay, bueno, pues nada. Habrá que ir sin saber qué pasa y entro. Espera. No hay. Este es de hoy, a la 19.08. Ah, entonces sí, este creo que será este mismo. Ah, no. Lo he sobre escrito. Pues nada. Ah, pues nada, venga. Pues sí, información. Venga. Le evitamos el arpón... Lo veo... ¿Estás listo para tomar las armas? Por lo menos... ¡Oh! Quiero arder... ¿Estás listo para tomar las armas? Vamos a dar la vuelta por aquí un momento... A ver qué hay... Quizá haya la otra alfonsera o algo... No sé... ¡Vamos! Hay que matar a este cochebeño... Ya me está molestando... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerto! Vamos por aquí otra vez... ¿Tendremos la vuelta entera o cómo? No había salida por este lado... No había salido... Entonces... Hay que volver... Joder... Toda la vuelta está parada entonces... No te atarrame, da igual... Aunque mi coche está bastante destrozado... La verdad que conducir el coche con el mando es mucho más sencillo que con el tecla de rotor... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Eso... No es lo que quería... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡iciosos! ¡Vamos! ¡Mierda! Me ha qu Language! algo. Bien, perfecto. Ya estamos aquí. A ver dónde tienen el bidón de gasolina. No, por aquí no. Ah, y no están ahí. Perfecto. El coche sigue ardiendo. Bueno, bueno, sigue ardiendo. Pues subimos por aquí. Vamos a ver que nos encontramos. Ah, eso es lo que quería. Perfecto. Queda el otro. Vale, ya no hay defensas. Aquí no hay nada más. Así que vamos para abajo. Perfecto. Aquí no parece que haya ninguna entrada más, así que tenemos que entrar por aquí. La pregunta es con qué. Espera, quizá con eso. Venga, cógelo. Ajá, vale. Algo de daño le he hecho. Esto... Vale, eso no son chatarras. No hay nada más. Pues vale. Bueno, claro, me queda el del vehículo. Si no me equivoco. Pero antes de usarlo... Ahí. Eso es lo que quería yo. A ver, entra a la pata. Venga. Agua. Creo que me están esperando. Tengo ese presentimiento. Más raro. No sé por qué. Vale. 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 por todo no queda mucho aquí perfecto esto es muy fácil y ahora que gente voy cogiendo esto mientras tanto es que no me acuerdo el botón a este, vale, joder, ahora, venga venga, ven vamos hostias Fardiggy aquí todo el mundo se lleva una hostia ahí esto me gusta mucho, esto es muy fácil que no me estáis haciendo daño por ningún lado a ver, hasta que entro con coche supongo no puedo hacer nada aquí aún venga, 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 venga Venga, venga Siempre se me cogen, siempre me cogen Ahí estamos Muerto Muerto, muerto En tu cara, toma, en tu cara Muerto Oh, que bueno Oh, oh, oh Mierda, joder Ahora Venga, muerte Ya solo quedaste, cabrón Creo que los he matado ¿Alguno más? Aquí viene Dame tu arma Venga, dame tu arma Perfecto, venga, venid Vamos Muerto Oh, me equivoqué de botón otra vez Oh, me equivoqué de botón otra vez No, 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 no No, no, no No, 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 no Estoy quedando sin vida Tengo que mirar un momento como ponerme vida Que no me acuerdo Special mode Me ha ido a vida, vida Como era la vida, la vida, la vida La cantina, para arriba No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, pero Este es mío Vamos 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 a recuperar vida Ahí estamos Muerto Y nuestra danza empieza Uff Uff Uy, viene el jefe Jefe, jefe, jefe ¿Qué? No me disuelo además Me cago en todo Ah, mierda No me disuelo Uff ¿Qué es eso esto? Vamos Ahí estamos Ahí está muerto Creo que ya no caerá ninguno más, ¿no? Solo es el grande yo ¿Qué? ¿Ahora qué? Venga, ven Vamos a ver qué tenemos por aquí No Ah, por dios, que quiero correr, joder Ahí estamos Venga Aquí hay algo A ver que los jefes éstos no son demonios Vamos Vamos Ven, ven a por mí, venga Ahí está Uno, dos, tres Y patada Creo que lo he matado Toma ya, otro top dog menos Me encanta Me gusta, me gusta este además El combate ha sido largo, había muchos enemigos Me gustan, me ha gustado Me gustan este tipo de desafíos Ahora vamos a explorar el momento A ver qué me da A ver qué me da No me da la mierda Ahí están mis aliados No Ah, esto era correr, joder A ver A ver, eso que voy a hacer A ver, esto me sube a la puerta Vamos, cogemos esto Esto, perfecto Aquí no hay nada más Y aquí arriba Tenemos A ver, estamos aquí ahora Vale, pues podemos dar la vuelta, supongo A ver, aquí nos ha dejado algo Esto, lo abrimos Cogemos lo que nos dé Y aquí un poco más Y aquí, op, no lo coge Ahí Ahí Un poco más ¿Tú qué? ¿No trabajas? Cabrón ¿Vas a sentar en el trono? Por nada, quedate ahí sentado Aquí un poco más Hay una reliquia Vale Bueno, pensé que tenía todo el tiempo en el mundo Perfecto ¡No! ¡Ay, Dios! Siempre Por Dios Este no es el botón para correr A ver Sí Aquí Chatarra Una válvula Creo que abre la puerta de abajo Así que nos queda ¿O qué ha abierto eso? Sí, la de abajo de ahí Vale, aquí no hay nada De allí creo que tampoco, de ahí he venido, vale ¡Ay! ¡Ay! Me he hecho daño ¡Ay, Kevin! No debería saltar Vale, de aquí he venido, ¿no? Sí ¡Uy, mierda! Vale, entonces... Esta ya no puedo usarla Ahí arriba Ahí arriba no hay nada Me falta ahí abajo y luego salir, vale Vamos esto Vamos esto Vamos esto Y esto Y con esto ya debería estar completado ¡Oh, no! Ahora Debería estar completado ¡Sí! No lo tenemos al 100% Muy bien Vale, pues vámonos de aquí ¿Vemos amigos? ¿Soy amigos? No puedo hacerte daño Qué pena Estaría guay traicionar a los míos Coche, coche ¿Dónde está? Ahí está mi cochecito Bien Siguiente punto Hemos hecho esto Perfecto, esto es genial Claro, aquí no sé qué hay Por culpa de que no puedo usar esto Este quizá me dé alguna información sobre algo que hay por aquí Suelen estar ahí para eso Vamos a viajar rápidamente al campamento de Woodcast Para recuperar un poco de munición Y seguiremos luego hacia la siguiente base No sé Es que es difícil acostumbrarse a esto A ver de aquí No hay nada nuevo Oh, espera Aquí hay algo nuevo Un motor V6 Venga, por qué no Aquí Me quita velocidad Me quita velocidad Así que para qué va a ponérmelo Esto sí, me sube el manejo Esto me sube el manejo también Ah, pero no tengo claro Pues nada, perfecto Vamos al coche Donde aparecemos Aquí Y nos queremos ir Claro, esta información ahora me interesa A ver qué me da Quizá me dé información en algún campamento que hay aquí Porque aquí, con lo vacío que está Tiene pinta de que aquí hay uno Pero no sé de qué Como no me funciona esto Pero bueno, vamos a ignorarlo Y vamos a ir a por este de aquí O... No, vamos a ir a por este Claro, no sé por qué el ir Ah, vamos a por el top boom primero Claro, ya hemos hecho uno Vamos a por el siguiente Están muy divertidos Bien, no me vuelve a dar rayos Otro tirador Uh, me he dado Ahí está el top dock ¿No hay información en ningún lado? ¿No hay ningún informante? En serio Muy... Vamos a ver Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Ah, me he quedado Ah, coño, la entrada está aquí Vale Mmm... Vale Este es uno débil Vamos a ir Vamos a ir Pues ya está fuerte Ahí está el franco tirador Uy Franco tirador A ver, explosivos A ver, explosivos Mierda Ah, me lo he comido ¿Qué? Jericollas No hay ningún informante aquí Qué raro Suena de un informante siempre Quizá haya alguno Ah, míralo Ahí está, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Keep an eye on the car Ahí está Ahí está